¡Tres, dos, uno! ¿Te diste cuenta que todas tus fallas? ¡Qué bonito cuánto COVID se ha vendido mi causa en Brian! ¡Brian, porque soy demente! Y si es que soy el Brian, ya te digo, detente. Ahora estamos con otro equipo y con gente diferente. A ver si se va a pegar sin un paro y te crees de mente. Es la misma gente, la gente que escucha que tú te cartas. Hermano, tú tranquilo, los tres puntos lo malvastan. Yo me siento chorra, mal que tanto se le basta. Que la gente está tratando de esconderme la canasta. A los sextos, con dos hijos, no llega el metro. Jurgas básquet, para mí es un reto. Gente, pero se los prometo. Aunque sea chato, te los meto porque te los meto. Meto con meto en la batalla. Yo soy yao B. En la cancha, soy una muralla. Claro que sí, porque de ti me aburrí. Yo que no seas Stephen, tu nivel está pa'l curry. Está pa'l curry, pero lo primero que se te ocurre. Hoy traí y si más reidi. Yo entré y si la reidi. Pa' que se pasó, hermano, es que tú no estás en Honda. Yo te gano a T-Raptor. Tú pierdes a T-Raptor. Buena mano que me has ganado en T-Raptor. Tú vendes los triples. Yo los triples los marco. No estás entreciendo tanto. ¿Qué mierda estás haciendo, DJ? ¿Dónde estás causa de llamo? No le hagas caso. Para mí hiciste un buen combo. Y que se lo critican solo son raperos tontos. ¿Tú crees que el arco fue el arco? ¿Lo marcarías pronto? El triple que conoce, lo conociste de un combo. El triple que conoce, para hablarme de este asunto. Si tú vives dentro de otro mundo, soy el mejor vendedor y repartidor de rubros. Tú solo dime dónde que tenemos tres puntos. ¿Y él por qué haces eso? Te pregunto. Lo que pasa es que te critican porque le acabas de quitar tres puntos. ¿Qué le pasa este tarado? Yo no sé jugar bastante, pero tengo una pelota que te dejo quemado. ¡Tiempo! ¡Eso es plaza de rey, eh! ¡Jurado! ¿Qué pasías eso mejor a la cuesta de tres, dos, uno? ¡La pasías! ¡Le caje, rancet y papita!